Hola chicos, ¿cómo están? Se acuerdan de mí, soy Sumis Lore. El día de hoy, chicos, vamos a ver un tema que se llama bilateralidad. Aquí está nuestro cuerpo, del lado derecho está coloreado de color azul y del lado izquierdo de color rojo. Esto nos va a ayudar a identificar las diferentes posiciones. Vamos a cantar una canción. Hay que poner muchísima atención para que escuchen las indicaciones de dónde nos vamos a mover. Adelante, atrás, derecha o izquierda. ¿Quieren bailar y quieren cantar? ¡Excelente! Muy bien chicos, vamos a disfrutar y a bailar nuestro cuerpo. ¡Empezamos! ¡Escuchemos! A ver a ver, en este baile, el cocodrilo camina hacia adelante, el levanta camina hacia atrás, el pocito camina hacia abajo. Y yo en la bicicleta voy para el otro lado. ¡Bailando a los chicos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás. El pingüino Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. ¡Otra vez! Muy bien chicos, espero les haya gustado esta canción. Escúchenla, disfrútenla en casa, pueden seguir bailando y trabajar para aprender las ubicaciones. Papitos, en casa por favor apóyenme a colocar un listón de color azul del lado derecho, una pulsera, y del lado izquierdo un listón de color rojo para que el pequeño vaya identificando derecha, izquierda y apóyeme con el lenguaje para reforzar esa lateralidad. Pásame el libro con la mano derecha, dame la sal con la mano izquierda y así va a ser más fácil que él aprenda a identificar izquierda-derecha. Chicos, espero les haya gustado, diviértanse, disfruten y los veo la próxima vez. ¡Que estén bien! ¡Bye!